Hola, soy Shannon y hoy voy a hablarles sobre The Zero, el televisor que es compatible con tus dispositivos móviles. La tecnología de orientación de la pantalla de The Zero se conecta a la perfección con tu celular para mostrar de forma natural y fluida el contenido en formatos horizontales tradicionales, así como los formatos verticales como los que se usan hoy en día y que fueron diseñados para el consumo móvil. Hay cuatro maneras de hacer girar la pantalla de The Zero, con el control remoto, mediante The Smart Things, por comando de voz a través de Bixby o simplemente girando el celular una vez esté vinculado con el televisor. The Zero en modo vertical se convierte en el mejor elemento decorativo. Con la función Always On Display, el usuario tiene más de 50 opciones de contenido en cinco categorías diferentes que incluyen reloj, póster, mi foto, cinemagraph y soundwap. Además, también cuenta con el modo ambiente plus que analiza la textura y el color de la pared y ajusta su pantalla para que coincida perfectamente con el entorno. El sonido también es importante para una buena experiencia de visualización de TV. The Zero ofrece una calidad de sonido potente a través de altavoces multicanal, amplificador de voz activa y sonido adaptativa. The Zero está equipado con altavoces frontales de 4.1 canales y 60 vatios de poder, ofreciendo una experiencia de sonido excepcional. Su diseño es único, con una base unificada y solución de manejo de cables. Adicional a esto, puedes comprar el accesorio The Zero Wheels para trasladar el televisor de manera sencilla a donde quieras. The Zero brinda 100% volumen del color con calidad de imagen QLED. Puedes ver colores vibrantes bajo cualquier condición de luz con el sello de Samsung. La función de escalamiento con inteligencia artificial proporciona una resolución perfecta al analizar las imágenes de baja resolución y escalarlas a calidad de imagen 4K. The Zero es sin duda el televisor más versátil de la línea Lifestyle de Samsung y cuenta con las siguientes características claves. Pantalla giratoria, screen mirroring, tap view, altavoz multicanal con 4.1 canales y 60 vatios de poder, 100% volumen del color con Quantum Dot, modo retrato y Ambient Mode Plus. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!